¡Suscríbete al canal! Busca a alguien que lo acompañe. ¡Romero! ¡Ah, no! Bueno, así, ese disparo no iba a entrar nunca. ¡Sosa! ¡La tiene Romero! Está muy tranquilo con la pelota. ¡Ahí está! ¡Puede ser gol! ¡Cerquita del palo derecho, pero aquí no ha pasado nada! ¡La intercepta! ¡Muy flojo el pase! ¡Sigue avanzando! ¡Marca con fuerza! ¡Nacho Fernández! ¡Se equivoca en el pase! ¡Pinola! ¡De la Cruz! ¡Busca a alguien que le dé una mano! ¡Marca muy firme! ¡Y le roba el balón! ¡La intercepta! ¡Muy flojo el pase! ¡Y se escapa nomás! ¡Ahí va! ¡Aulo Díaz! ¡Intercepta la pilota! ¡Prueba suerte de lejos! ¡El arquero no tuvo problemas para quedarse con ese balón! ¡Y se escapa nomás! ¡Ahí va! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Alguien que se acerque para ayudarlo, muchachos! ¡La recibe abierta! ¡Es una falta clarita, mi amigo! ¡No logran prosperar! ¡Bien la defensa rival! ¡Atención! ¡Le puede dar! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Atención! ¡Grandes chances! ¡Le pegó! ¡Domina Nacho Fernández! ¡Señor! ¡Se ha terminado el primer tiempo! ¡Vamos al descanso! ¡Señor! ¡Señores! ¡Se pone en marcha el segundo tiempo! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a ponerle cabeza y corazón al partido! ¡Vamos con la actitud Libra! ¡Actitud Libra! ¡Actitud que avanza! ¡Libra! ¡Compañía de seguros! ¡Avanza muy decidida! ¡Necesita apoyo para entrar al área! ¡Buen avance por la izquierda! ¡Pero nadie lo acompaña! ¡Romero! ¡Y sigue con el balón! ¡Y sigue con el balón! ¡No le puede quitar el balón! ¡Y le comete falta! ¡Falta! ¡La coloca! ¡Buen trabajo de equipo! ¡Ciro! ¡Buen avance por la izquierda! ¡Pero nadie lo acompaña! ¡Atención! ¡Le puede dar! ¡Salió desviado el remate! ¡Se lo vio demasiado ansioso por meterla! ¡Me parece que fue eso! ¡Busca en profundidad! ¡Romero! ¡Se fue allá lejos! ¡A la tribuna! ¡Se apresuró un poco! ¡Tenía mucho más tiempo! ¡Claro que desde acá arriba todo parece fácil! ¡Sigue avanzando! ¡Atención! ¡Le puede dar! ¡En jugadas como esta el arquero demuestra su calidad! ¡Interceptó el balón! ¡Le robaron la pelota! ¡Gran pase! ¡Atención! ¡Puede terminar en gol! ¡Romero! ¡Qué manera de desperdiciar una jugada de gol! Hay que aplaudirlo por el intento pero la verdad esperábamos otro tipo de resultado. hay que salir del libreto hay que salir del partido que está estancado en la mitad de la cancha hay que ir con bravura a buscarlo rompan el cero la tiene de la cruz la tiene Matías Suárez Milton Casco allí está el silbatazo final se ha terminado el partido de la de la de la Gracias.